Bueno, vamos a ver un poco cómo funciona el email marketing, vamos a repasarlo. Cómo funciona el marketing de contenidos. Antes de entrar con el tema de las técnicas de venta y de entrar con el tema de la noticia, etc. Haremos un pequeño repaso en marketing de contenidos, porque ya lo vimos, vamos a ver cómo puede funcionar. ¿Vale? ¿Cuáles son nuestros clientes? Lo vimos, ¿no? ¿Quién es nuestro cliente? ¿Quién es nuestro cliente? ¿Quién es nuestro cliente? ¿Quién es nuestro cliente? Cuando ya sabemos quién es nuestro buyer persona, quién nos compra, sabemos también qué necesita. ¿Vale? Estamos haciendo un repaso un poco del marketing de contenidos, cómo funciona y cómo aplicarlo en nuestro newsletter. La aprovecharía para explicar también cómo funciona el email en los chatbots mientras va cargando todo esto. Entonces, una vez sabemos quién es nuestro cliente y lo hemos definido a la perfección, sabemos sobre todo sus intereses. Porque, claro, nosotros podemos acercarnos a saber quién es nuestro cliente y poder decir, tiene 12 años, tiene 15, tiene 20, es hombre, es mujer, pero realmente nos da igual. Porque, claro, mientras tenga el interés que nosotros estamos ofreciendo al mercado, ¿de qué más te da? ¿No? Pero también es verdad que cuanto más enfoquemos en nuestro público, peor, cuanto más desenfoquemos, cuanto más enfoquemos, mejor. Entonces, si sabemos los intereses de nuestro público, vimos que podíamos hacer públicos a través del pixel, podíamos hacer públicos en las redes para subir esa base de datos y también hacer públicos similares. ¿Os acordáis? Y si haces públicos similares, Facebook ha analizado Instagram unas 70-80 variables. Y si yo le digo, quiero un público similar al 99%, pues hay muchas más posibilidades de que ese público clique. ¿No? Es un tema estadístico. Acordaros de que un individuo es una duda permanente, es una incerteza, pero un grupo de individuos ya es una estadística, es matemática. De eso se trata. Entonces, una vez sabemos quién es nuestro buyer persona, que así lo llaman, y sabemos qué intereses tienen, tenemos que identificar lo que dijimos que era el top 10, o las 10 cosas que más le interesan a nuestro producto. De 1 al 10, tenemos que saber qué es lo que más nos pide nuestro cliente. Si nos pide, por ejemplo, y tu producto, vendemos flores, ¿no? Oye, y tu producto lo entregas enseguida y cuando lo cortas, ¿y qué tipo de flores me recomiendas para verano? Si sabemos esas 10 preguntas que siempre suelen hacer, y ahí vuelvo a hablar de la estadística, si siempre te hacen las mismas preguntas de siempre, ¿de qué vamos a hablar? En el caso que comentamos de las flores, pues hablaremos de, por ejemplo, de las flores más adecuadas para verano, o hablaremos de por qué se tienen que entregar enseguida, hablaremos de lo que el cliente quiere, ¿no? Entonces, haremos un top 10 de esas preguntas y hablaremos sobre ello. Esto un poco va a irse en nuestra política editorial, pero, ojo, no vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de las dudas del cliente. ¿Qué es lo que el cliente nos está pidiendo? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que pide? Entonces, a partir de aquí, nosotros elaboramos nuestro editorial. ¿De qué vamos a hablar? En el caso de las motos, pues allí sabrá, por ejemplo, en la tienda de motos, sabrá perfectamente qué es lo que suelen pedir. Oye, tenéis un catálogo, tenéis una comparativa de velocidad, tenéis un, ese tenéis un, tenéis un casco tipo la guerra de las galaxias, que he visto algunos. Cuando os tenéis un, cuando sepamos que nos piden todo eso, y eso con la oreja se sabe también, no solamente, con la página web se sabe porque entran en determinadas, en determinadas entradas. Tú ahí ya sabes qué es lo que más interesa. Fácil. Con las redes sociales también ves que clican más me gusta y más comentan en determinadas noticias. También es fácil. Y con el boca a oreja, en el, en el, en el, en la recepción de la tienda de motos, estamos cansados de oír siempre las mismas preguntas. ¿Y qué diferencia hay entre un caballo y una moto con 15 caballos o la con 30? ¿Y qué, ese y qué? Es el que al final tenemos que identificar como ese top 10, vamos a poner top 10, esas 10 noticias que nosotros vamos a contar. Y las vamos a exponer en redes sociales, las vamos a exponer para que se posicionen en Google, y las vamos a exponer en buscadores, y hablaremos de ellas en YouTube, paremos un vídeo en YouTube, y luego, captando nuestros clientes, lo que vamos a hacer es hacer un newsletter, por ejemplo, donde se le envíen estas noticias. Con lo cual, tenemos a nuestro cliente fidelizado porque está recibiendo información de valor, y no información nuestra. Somos los mejores. No. Información de valor. Información de qué diferencia hay entre la moto de 15 caballos, el no sé qué. ¿Cómo se conduce un scooter? ¿Qué técnicas? Parecerá una tontería, pero en YouTube, si tú miras motos como, por ejemplo, verás lo que más consultan, y hay auténticas barbaridades, en mi caso personal que buscaba un scooter de ciudad, y bueno, empiezas a ver, bueno, cómo conducir un scooter. Y en mi vez, un tío no te explica cómo conducir un scooter, con millones de visitas. Pero es lo que la gente pide, ¿eh? Y ahí meto dos rodas, y me he quedado tan ancho. Y consultamos nuestra, no sé si me explico. ¿Vale? Y esa es un poco la política editorial que nosotros podemos hacer con marketing de contenidos. Luego, todos los que entren en la web a leer esto, son interesados, y podemos hacer perfectamente campañas, ads, con, si nos han pedido un casco, hablaremos, a los que nos han pedido un casco les ponemos una etiqueta de casco, les haremos publicidad de los mejores cascos, comparativa. Aquí, comprado aquí, ya. En una hora te lo llevamos a casa. No hay Amazon que aguante eso. Si se ha metido en motos urbanas, catálogo de las motos, mejores motos urbanas, no sé qué. Tenemos una oferta de una Piaggio por tan solo tal, dos unidades nos quedan. Es caso urgente, vende. Dicho esto, utilizamos la herramienta del newsletter y los autorespondedores, porque cada vez que ellos, en el newsletter, hemos puesto cuatro noticias. Y hemos puesto cuatro noticias, una sobre un casco, otra sobre motos urbanas, otra sobre tal. Cada vez que cliquen en una de estas noticias, le ponemos una etiqueta, un tag, identificando a ese señor o a esa señora que tiene interés. Y luego ya, el siguiente newsletter ya va más enfocado. Al de casco le hablaremos de cascos, al de urbana le hablaremos de urbanas, o al de flores o al de tal, le hablaremos de cada cual lo suyo. ¿Y eso cómo se hace? Eso a través de programas de newsletter. Vimos el otro día, por ejemplo, ActiveCampaign, MailChimp, se usan, ¿no? Aquí lo que me interesa es que se aprenda, que veáis un poco la estrategia. La táctica, podéis aprender a hacerlo, pero si sabéis cómo hacerlo, tened muy claro cuáles son los objetivos. Porque las empresas nos encontramos con un problema, o las marcas, ¿no? ¿De qué le hablamos a nuestro cliente? Y acordaros de que una de las cosas que quiero que os quede muy clara es que hoy el push, el invadir a la gente con anuncios que no tienen ningún tipo de significado, no va a ningún sitio. Es spam, ¿vale? Es spam, por hoy duro. Yo tengo que poder segmentar a cada uno de los que estáis aquí y saber qué os gusta a cada uno de vosotros. No puedo echar a todos lo mismo, porque a ti te gustan 10 cosas diferentes que a ti, y a ti diferentes que a ti. Y como recibís 4 o 5 mil impactos diarios, tengo que hacerlo muy, muy bien para captar vuestra atención. Acordaros que era AIDA, atención, interés, deseo y acción. Entre la maraña del muro, o viendo el país, o viendo la república, o viendo el Google, o viendo lo que queráis, o YouTube, para impactar yo en vosotros, tengo que saber qué os gusta. Y para eso usamos el tag y usamos los públicos en las redes, o en Google, o en YouTube, para saber exactamente quién es nuestro público. Por eso la importancia es muy importante. ¿Quién es nuestro buyer persona y qué necesita? En el plan que hicimos, por ejemplo, tú tienes varios buyer persona. Tienes, pues puede ser un hotel que venda al cliente final, tienes un cliente final que quiere casarse en el caso de Flores, tienes varios. Pues cada uno tiene unas necesidades diferentes. Eso también, o sea, no hay un plan hecho para todos. Hay un plan realmente hecho para cada público. O sea, de la misma manera que nosotros, como empresas, tenemos que coger a nuestro cliente y andar a 360 grados alrededor de él, como marketers, o sea, como gente de marketing, tenemos nuestro plan de marketing y empieza por el cliente. Tenemos un cliente, bien, que le gusta, que necesita, cuáles son sus sueños, qué es lo que gusta, o sea, qué suele hacer, navega por YouTube, por esas estadísticas de quién usa qué, ¿no? A mí me hace gracia, dices, vamos a hacer un Instagram, y bueno, pero tu público está en Instagram. O sea, tu público es un CEO de hotel, está allí, no está. Pero primero piensa en el buyer persona, qué necesita, qué es lo que desea para llegar a él. Y luego usa el canal adecuado. Y si tenemos un volumen de gente muy importante, en tu caso, pues, en su caso, pues, es más grande el tipo de gente que pueda haber. Pues, pues, el tuyo también. Entonces, pues, podemos poco segmentar. En el caso de, por ejemplo, tú tienes un cliente que puede ser un restaurante, el otro que puede ser un hotel, y son completamente diferentes. Uno que puede ser una multinacional hotelera y otro que quiera ver un barito. El barito consumirá igual un montón de productos, no tiene nada que ver. Puedo consumir más que la multinacional, sí, no como. Pero cada uno tiene unas necesidades y tiene unas maneras de llegar a él, ¿vale? Porque es así como funciona. Dicho esto, me permito explicaros, y ya no vamos a entrar en otro tema, el tema de los chatbots, que nos queda un poco pendiente. Tenemos los newsletters y los newsletters tienen autorespondedores. O sea, autorespondedor, un newsletter, ¿qué es? Un newsletter es que yo recibo, yo me suscribo porque quiero saber noticias sobre motos, y automáticamente el sistema, Matching, ActiveCampaign o alguno de estos, me envía un correo que yo ya he programado. Cuando alguien se suscriba, envíale este correo con este texto. Le digo, gracias por suscribirte, bajate este catálogo, tienes aquí un 20% de descuento. Ese momento es mágico también, ¿eh? El momento de dar las gracias y el momento de confirmar la suscripción. Si veo que yo le pongo la confirmación de suscripción, le pongo tres cosas, A, B y C. Motos, urbanas y Harley Davidson. Y veo que clica en Harley Davidson, yo ya le pongo una etiqueta de Harley Davidson. Y automáticamente a los X días le lanzamos otro segundo correo que ya está programado. ¿Sole qué? Sobre Harley Davidson. Y eso es un sistema automatizado. Solo tienes que prepararlo, bueno, la verdad es que está vivo, pero lo preparas una vez y tú solo tienes que entrar público, por todos los canales, a tu lista de correo. Dicho esto, hablamos de autos chatos, un poco por encima, porque tenemos contenido para dar a nuestros clientes. Nuestro objetivo número uno es captar datos de nuestros clientes. Siempre. Ser un preferente en algo, aunque sea pequeño, y captar datos de nuestro cliente. Pero claro, nosotros, el marketing en un entorno online es un marketing que lo que hace el marketing online. No es un marketing ni on ni off, como hemos visto. Es marketing en un entorno completamente digitalizado, pero el marketing off sirve. Si no, tú sabes que poner, oye, poner allí un letrero con el nombre de la marca de bebida, poner sobre la... Eso es marketing, eso es merchandising. O sea, poner las matrículas que... Ahora ve por todo matrículas que pone en el borrado, porque estás al lado, porque nos has contagiado. Pero quiero decir que... Pero eso también es marketing, es un pequeño soporte de publicidad exterior, ¿vale? Entonces, no nos confundamos, el marketing es marketing. Es analizar el producto, el precio, la distribución de dónde lo vendo, o quién me lo va a revender, y la promoción, que es una parte de eso. No solo es la promoción. Esto lo tenemos que tener nunca. Y todo ir en torno al cliente. Claro. A donde iba yo ahora. El entorno es digital. Perfecto. Yo os compro que el entorno es digital. Y es 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. ¿Quién de vosotros quiere estar sin dormir todo el día? Nadie, ¿verdad? Pero eso es lo que hay. Por eso están los chatbots. Cuando alguien entra en nuestra web, es una oportunidad de venta, ¿verdad? Es una pena que no haya nadie detrás para decir qué deseas, porque ha entrado en la tienda realmente. Cuando alguien entra en la tienda, si tenemos a alguien ahí, yo supongo un despachador esperará que le pidan de un buen comercial y le dirá qué desea, en qué te puedo ayudar, en qué estás interesado. Bueno, pues ese papel que hace un humano en una tienda física, dónde lo tenemos en la web. Como no podemos estar 24 horas al día, montamos un chatbot, que es un chat robotizado. La palabra robotizado suena un poco a Mazinger Z, pero no es... Robotizado significa que simplemente está preparado. Está, es un guión que ya está hecho. Entonces, hoy hay dos tipos de chat robotizados, unos a través de Facebook Messenger, que permite poner el Facebook Messenger, que es un chat de Facebook, dentro de una web. Entonces, cuando tú estás en la web, pulsas y te dice, ¡Hola! Al pulsar, como estás en Facebook, ya te identifica que eres Mara, o que eres X, o que eres Tony, porque tú has pulsado y has dicho, me conecto a Facebook. Cuando estás pulsando ese chat, estás en Facebook. Y por eso te puedo decir, ¡Hola! Campo de nombre. Hola, Tony. ¿En qué te puedo ayudar? Es una frase que está programada. ¿Quieres saber noticias sobre cascos, motos o hardlays? Y tú pulsas hardlays, que voy a poner yo en el sistema. Un tag de que... Una etiqueta de hardlays. Sé quién es, porque me ha dado Facebook, me ha dado el visto bueno para coger los datos. Sé quién es, y ahora, además, me está diciendo que le gusta la hardlays. Y yo puedo haber programado en ese chat, en ese chat, puedo haber programado. Cuando pulse hardlays, decirle, ¿Quieres bajarte el último catálogo de hardlays? Pulsa aquí, PDF. Se mete, pulsa, se va a la web, me deja un rastro, y a cambio de email, le llevo el PDF. Con contenido de valor, no publicitario. Cuanto mejor sea, mejor. Ya tenemos el mail, tenemos el dato de Facebook, sabemos que le interesa la hardlays. Y eso se consigue a través de un chatbot. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Entonces, si yo puedo robotizar esa situación, y puedo decirle al chatbot, tío, yo quiero programar, que me digas, que al cabo de 3 segundos, diga, si te puedo llevar algo, me dices, ¿quieres que te llame alguien? ¿Quieres que nos pongamos en contacto contigo? Y tú dices, sí. ¿Cuándo te va bien? Lunes, con el lunes. El lunes te llamamos. ¿Me pones tu teléfono? Sí. Y a partir de aquí, tienes los datos, y tú ya, por lo menos, la diferencia entre tener un chat, de estos robotizados, y no tener nada, es, por lo menos, tener una opción, a venderle algo. ¿Estamos de acuerdo? Si no, entra, sale, y nadie sabe, ni qué quiere, ni quién es, ni si quiere Harley's, o quiere patatas fritas. Para eso está el tema de la volutización en chats. Eso que parece muy complejo, no lo es. Realmente, insisto, tú programas la situación, y dices, quiero que pase esto. Entonces, lo que dices es, oye, a través de un par de herramientas que hay, pones chatbots, hay un montón, y dices, oye, y lo embebes dentro de tu web. Y dices, ¿cuándo? Hola, campo, el hombre, ¿en qué te puedo ayudar? Y cuando este conteste, tres botones, A, B, C, cuando este conteste, A, le pongo una etiqueta, y lo envío a la página de casos. Cuando este conteste, y así lo vas a poner, y lo haces una sola vez, pero realmente lo refrescas cada momento, porque esto está muy vivo. Entonces, ¿tiene sentido, todo lo que estamos haciendo, un montón de contenidos, que yo insisto, no solamente son contenidos de contar historias, sino también una buena promoción? Una buena promoción. Si yo busco cascos de la guerra a las galaxias, porque hace tres meses, me metí en la página web de las motos, y ahí me pusieron un tag de la guerra a las galaxias, y yo hoy, tres meses después, quiero hacer una campaña de cascos de la guerra a las galaxias, que nos ha comprado ahí en Taiwán, les hago una propuesta a los que les gustan los cascos, y les digo, un casco de la guerra a las galaxias, solo 20%, porque dan 10%, y me los saco todos de encima. Es más fácil eso, que no disparar a todo el mundo, se venden cascos, ¿estamos de acuerdo? Si yo he hecho ese trabajo de segmentar al cliente desde el minuto cero, luego le ofreceré a cada uno, y la venta será un tanto por ciento X, pero un tanto por ciento X, muy elevado, no me atrevo a dar datos si no lo sé, pero muy elevado de diferencia, entre ir a ciegas, o saber con quién estás hablando y qué necesitas. Hasta aquí espero que os quede claro un poco, repitiendo el tema de lo que es el email marketing, y repitiendo, metiéndole un poquito de chatbot, de los chatbots, y sobre todo, por qué las empresas tenemos que generar contenido de valor a través de todos los canales. Los canales son webs, redes, YouTube, todo lo que queráis. Espero que esto os sirva, pero la más importante de todo, insisto, es quién es mi cliente, y qué necesita, y cómo puedo darle valor. Y en qué me diferencio, en qué me diferencio. Esto es marketing. No te olvides de darle un like, ya sabes que esto es plandeenfoque.com, puedes pedirme lo que quieras en propuestanline.com, y si aciertas a clicar, si me ves desde YouTube, en alguno de estos dos vídeos, puedes seguir viendo la actualidad del marketing, contada desde mi punto de vista, y según lo que yo creo que es interesante. Hay más canales, pero si estás en este, pues seguimos, y te seguiré contando muchísimas más cosas. Un saludo, nos vemos hasta el próximo episodio, chao, si me oyes, o si me ves. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!